Hola chicos, hola chicas, ya veis donde estamos, un vídeo super rápido aquí hay un señor de estos que te dice que si te gusta combatir vais a hablar con él y si completáis 5 batallas 5 encuentros con entrenadores de esta zona pues de recompensa os dará el mon, la moneda amuleto, que sabéis que es un objeto que equipándolo o dándoselo a un pokémon y ese pokémon lo usáis para luchar, pues en ese combate os darán de recompensa el doble de dinero, ya está, yo ya os dejo por aquí el vídeo a cámara rápida, os dejo algunas ubicaciones de entrenadores pero están alrededor de esta zona que habéis visto y poco más, esto yo creo que ha sido un minuto, dos minutos como mucho, pero es que este objeto creo que es bastante importante en este juego, hay muchas formas de sacar dinero pero el mon amuleto siempre ayuda un poquito más, así que aquí lo tenéis espero que os sirva, son combates de uno o dos pokémon como mucho de niveles entre 20 y mucho y 30 y poco así que lo tenéis fácil, ¿vale? por mi parte un abrazo, un saludo y adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.